Baila que baila con la cocotera, mueve la cintura, mueve la cadera Y la mima lo que es la soltera Ya llegó, ya llegó, la del cuerpo sabrosón, ya llegó, ya llegó, la que baila con pasión Ya llegó, ya llegó, la que baila sabrosón, cuidado, cuidado que se rompa el corazón Ya llegó, ya llegó, que locura, que calor, ya llegó, ya llegó, la que baila sexualón Ya llegó, ya llegó, pero mira que sabor, que me voy, que me voy, yo también me voy pa' allá Baila que baila con la cocotera, mueve la cintura, mueve la cadera Baila que baila con la cocotera, tres, dos, uno Baila que baila con la cocotera, pa' arriba y pa' abajo, de cualquier manera Baila que baila con la cocotera, moviendo los hombros, tres, dos Mírame, mírame, por delante y por detrás Mírame, mírame, que me voy a marear Mírame, mírame, se me sube la presión Sígueme, sígueme, yo también me voy pa' allá Mírame, mírame, por delante y por detrás Mírame, mírame, que me voy a marear Mírame, mírame, se me sube la presión Sígueme, sígueme, yo también me voy pa' allá Baila que baila con la cocotera, mueve la cintura, mueve la cadera Baila que baila con la cocotera, tres, dos, uno Baila que baila con la cocotera, pa' arriba y pa' abajo de cualquier manera Baila que baila con la cocotera, moviendo los hombros, tres, dos La banqueta, ¿dónde están? Ya llegó, ya llegó, la del cuerpo es sabrosón Ya llegó, ya llegó, la que baila con pasión Ya llegó, ya llegó, la que baila sabrosón Cuidado, cuidado que te roba el corazón Ya llegó, ya llegó, qué locura, qué calor Ya llegó, ya llegó, la que baila sexualón Ya llegó, ya llegó, pero mira qué sabor Que me voy, que me voy, yo también me voy pa' acá Baila que baila con la cocotera, mueve la cintura, mueve la cadera Baila que baila con la cocotera, tres, dos, uno Baila que baila con la cocotera, pa' arriba y pa' abajo de cualquier manera Baila que baila con la cocotera, moviendo los hombros, tres, dos Música Mírame, mírame, por delante y por detrás Mírame, mírame, que me voy a marear Mírame, mírame, se me sube la presión Sígueme, sígueme, yo también me voy pa' allá Mírame, mírame, por delante y por detrás Mírame, mírame, que me voy a marear Mírame, mírame, se me sube la presión Sígueme, sígueme, yo también me voy pa' allá Báilate, baila con la compotera Mueve la cintura, mueve la cadera Báilate, baila con la compotera 3, 2, 1 Báilate, baila con la compotera Pa' arriba y pa' abajo, de cualquier manera Báilate, baila con la compotera Moviendo los hombros de estos La nueva, que es la soledad Báilate, baila con la compotera